¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rebeca y estoy con Lupita. ¡Hola Lupita! ¡Hola Rebe! ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Conoce Tus Derechos con un tema que va a estar muy interesante, que también ya hemos platicado mucho con ustedes y que esperamos que también ustedes puedan dejarnos por ahí en los comentarios, qué saben, en qué se han actualizado sobre este tema y demás. Entonces, pues bueno, bienvenidos. En este programa vamos a hablar y vamos a recordar por qué cada año conmemoramos el día, el 8 de marzo. Así es. ¿Qué es el 8 de marzo, Rebeca? El Día Internacional de la Mujer. Pero vamos a retroceder un poquito, porque ¿qué pasó el 8 de marzo de 1857? Bueno, pues todo empieza porque mujeres trabajadoras de una fábrica textil que se llamaba Textilera Cotton realizaron una manifestación para abogar por derechos y aumento a los salarios. Entonces, también para mejorar las condiciones de trabajo y la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, pues esta manifestación lamentablemente fue reprimida y dejó un saldo de aproximadamente 120 mujeres fallecidas, muertas, por un incendio provocado en las instalaciones de la fábrica. Y a raíz de esto, muchas mujeres durante varios años han luchado e insistido por sus derechos, por la igualdad laboral, la igualdad salarial, el derecho al voto y a mejores condiciones de vida. Fíjate qué importante, Rebe, ahorita que nos estabas comentando, que justo tras esta como protesta, por tener mejores oportunidades de trabajo, por tener mejores condiciones justamente para trabajar, el relato de este acontecimiento histórico, porque si no fuese histórico en este momento no estaríamos hablando del tema, no veríamos concentraciones justamente el 8 de marzo, no sería este día tan relevante para las mujeres si no hubiese sucedido ese acontecimiento en donde no solamente una, sino muchas mujeres alzaron la voz justamente por exigir estas condiciones de trabajo laborables más justas para todas. Pero esto me recuerda mucho a cuando nosotros hacemos la relatoría acerca de por qué surgen los derechos humanos, porque justo los derechos humanos surgen tras la Segunda Guerra Mundial, que bueno, además de todo lo que implica hablar de la Segunda Guerra Mundial, lo más importante para rescatar y para poder entender justamente este desglose de derechos humanos es saber en qué momento nosotros a través de la guerra dejamos de ver a las personas justamente como son personas con dignidad, con sentimientos, con valor, y cómo justamente a través de estas luchas que muchas veces, además de ser una protesta, terminan siendo enfrentamientos, violencia física, violencia verbal y demás, bueno, pues justo a través de esto nacen los derechos humanos por estos acontecimientos, que es lo mismo que pasa con este día tan importante que es el 8 de marzo. Hay una concentración, hay una alza de voz y se dice, oye, venos, no, aquí estamos, necesitamos mejores condiciones. ¿Y por qué decimos esto? Porque bueno, pues aquí conoce tus derechos, que hablamos sobre tus derechos, pues también es importante reconocer que no solamente tenemos nuestros derechos universales, sino que también las mujeres tienen derechos propios para que alcancen su desarrollo máximo, que es lo que se ha estado buscando desde entonces, pero que también existen, por ejemplo, los derechos laborales, los derechos para las niñas, niños y adolescentes, los derechos para personas indígenas, los derechos para personas con discapacidad. Entonces, es importante también que a través de la evaluación decir, oye, pero por qué cada 8 de marzo hay concentraciones, por qué todo mundo habla sobre la violencia contra la mujer en diferentes espacios. Bueno, porque justamente necesitamos seguir hablando de esto, pero no solo de esto, sino también reconocer que no es solo una lucha de las mujeres, sino que también hay hombres que están luchando por una situación, hay mujeres indígenas que están luchando por algunas otras situaciones y así es como justamente se van desencadenando. Pues esta parte de reconocer que si bien todos tenemos los mismos derechos, ciertos sectores de la población están buscando justicia o igualdad por otros derechos que les permitan desarrollarse libremente. Y bueno, pues justamente con esto, algunos datos importantes que les quiero compartir, justo como lo había comentado, tras la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo comenzó a tomar protagonismo en muchos de los países, incluso antes de ser reconocido por la ONU en 1977. En 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. No es hasta 1975 que ya se considera el 8 de marzo como un día oficial para recordar esta lucha y terminar con la violencia contra las mujeres. Así es, y a raíz de esto se han logrado varias, valga la redundancia, logros significativos que han permitido a la mujer seguir desarrollándose en el nivel educativo, pudiera lograr el derecho al voto. Ahora podemos votar gracias a este tipo de manifestaciones, de alzar la voz, de decir que necesitamos que todo sea más equitativo, mejores empleos y las leyes se han ido renovando, pero esto no significa que tenemos que dejar de seguir luchando porque los derechos se nos respeten. Exacto, Rebe. Así como lo mencionas, así como hay algunos acontecimientos o algunos logros que hemos alcanzado, también tenemos muchos desafíos todavía que afrontar. Por ejemplo, la brecha salarial, que eso es muy importante, justo lo que estábamos hablando. ¿Por qué lucharon o por qué alzaron la voz estas mujeres cuando hubo esta concentración? Pues justamente por tener mejores salarios. Entonces, bueno, está el tema de la brecha salarial, la violencia de género que lo vemos en todos los espacios, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en la política, en la familia, en todos los lugares existe la violencia de género y tenemos que identificar cómo nosotros también participamos en esa generación de violencia. Leyes, aunque sí ya tenemos muchas leyes que de alguna u otra manera nos ayudan a nosotros como mujeres a poder tener mejores oportunidades y mejores condiciones de vida, pues también hay algunas otras que por alguna u otra manera no terminan de favorecer cuando tenemos alguna situación o algún problema. Violaciones a los derechos humanos, que pues bueno, no nada más es algo o no solamente es una lucha de las mujeres, sino de todos los que habitamos este planeta Tierra. Y el tema de la salud, que es muy importante, que nosotros también hemos hablado en algunos otros programas sobre temas de salud, que pues bueno, no únicamente es algo que nos compete a nosotras como mujeres, sino también a todos los que pues tenemos acceso a este derecho a la salud y a tener pues evidentemente más atención prioritaria. Sabemos que existen diferentes tipos de cáncer, diferentes tipos de enfermedades que pueden atentar directamente contra las mujeres y que no es quizá en situaciones de salud la misma problemática que pueden pasar los hombres, los niños y demás. No, justamente por esto hacer hincapié que sí, aunque se habla acerca del 8 de marzo sobre temas específicos de la mujer, no olvidemos que también hay otras luchas que otras personas están pues trabajando para poder alcanzar también oportunidades mejores. Así es Lupita, y ya vamos llegando al final de nuestro programa, pero siempre hay que hacer conciencia de qué podemos seguir haciendo, padres de familia, profesores, alumnos, a ver por qué se conmemora este día, cuáles son las razones históricas de por qué se dio esta fecha, cuáles son los datos estadísticos de mujeres desaparecidas, de violencia de género, etcétera, para poder informarnos más y ser conscientes de los cambios que podemos aplicar y también en el aula, enseñarle a nuestros alumnos qué acciones pueden tomar cuando ven alguna situación de riesgo en sus compañeras, en su mamá, en sus mamás, en familiares también. Sí, eso es muy importante porque no nada más es cuestión de ah, ok, el 8 de marzo y todos nos vestimos del mismo color y todos hacemos las mismas acciones y el resto de los días y demás nos olvidamos completamente que todos somos responsables de las problemáticas que enfrenta nuestro país, desgraciadamente. Y bueno, pues acuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroba CMDH o RG y también busquen a nuestros amigos de DGES en Facebook como DGES Media, en Instagram igual como DGES Media, también búsquenlo en Twitter como arroba DGES guión bajo media y en YouTube que es ahí donde pueden ver nuestros programas y otros programas adicionales de nuestros amigos de DGES como DGES Media. Así es y muchas gracias por acompañarnos en este programa, esperemos que les haya gustado, no olvidemos ver, observar todo nuestro contexto en el que vivimos para poder hacer conciencia de las situaciones que vulneran los derechos humanos. Así es, déjenos sus comentarios, qué acciones van a hacer ustedes para mejorar y para contribuir a que este 8 de marzo no solamente lo conmemoremos ese día, sino que podamos hacer acciones que nos ayuden a mejorar nuestro entorno. Muchas gracias, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.